Hola a todos, aquí hay un nuevo día de hoy, aquí en Previzomboy trataremos de explorar lo que sería nuestro... No sé, no sé qué te queremos explorar, lo que sí es que exploraremos alrededor, tengo otro teclado que ojalá funcione igual Y este mono se me olvidó sacarlo, porque no he jugado a nadie y he tenido poco tiempo Ok, tenemos esta casa, no recuerdo haberla investigado y ojalá que por el amor de Dios no tenga una alarma Vamos a ver si tiene alguien Me parece despejado, pero como no quiero arreglar nada voy a... Vamos a sacar los cristales, no, 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 quitar cristales, no recoger Aparentemente puedo recogerlos, me acabo de dar cuenta Eso serviría para no meter tanto ruido Creo que estamos despejados, vamos a chequear cada habitación No me puedo confiar porque está todo abierto Asumiría que la familia que vivía acá se... Algo prendía ahí Alguien acá No se lo va a ver, porque... Creo ¿No? La familia que estaban aquí se marchó Esto no puedo ver No, es somnoliento Pensé que era algo peor Un poquito de cansancio, no, 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 no era daño ¿Un bolígrafo o un bolígrafo rojo? No sabría decirte cuál me gusta más Y aquí tenemos una radio Las radios tienen baterías Las baterías nos pueden servir para la linterna Ahora yo no sé cómo usar la linterna La única y última es que los probé y no se prendían Suerte Aquí está usted Creo que me podía dejar un poco más la próxima vez que peleé con estos somnas Ahí está Y escucho a alguien golpeando las paredes Creo ¿Hola? Ahí está Ven para acá Y es tiempo de dormir Tiene camiseta con tirantes limpio Eso es lo que yo Sucio Interesante como no está roto, pero bueno No está roto, no está manchado Un zombie es capaz de llevarse la ropa más limpia de lo que aparentemente yo puedo Ok Se está haciendo de noche Lo cual significa que tenemos que irnos a dormir Ah, tengo un poquito de sed Vamos a aprovechar de tomar un poco de agua De hecho, no, no he investigado No he investigado No he investigado, aquí en la cocina Cacerola Cacerola Una relata, una puchana, una taza vacía Hum, comida Tratar de llevarse toda la comida posible Hum, mantequilla Comida fresca no me voy a llevar porque como hay energía Y no me da lata Ando con ganas de trasladar eso cuando vivo cerca Aunque sí iba a dejarle la comida O sea, iba a dormir ahí Pero bueno Tenemos un zombie ahí No veo mucho Esos de ahí los maté en el episodio anterior Pero creo que no los puse en la edición No recuerdo Y tenemos este camino de aquí arriba Creo que aquí no investigamos Ok, vamos a tomar una siesta Y ojalá no pase nada malo mientras estoy durmiendo y alguien me coma vivo Una revista No Supongo que tendríamos que dormir en... ¿Dónde dormimos? En la pieza del... Del chiquillo Bueno, es que aquí tenemos legos El ladrillo de juguetes Ni siquiera lejos Dormir Si quiero dormir Entonces No... No... No sé qué día estamos Pero seguiré poniendo que el día en que vamos Así como un día... Como un episodio Supongo Así que yo voy con los días Para... Como que sea un episodio Y trato de usualmente grabar dos episodios al día Porque así editarlo Así lo encuentro más simple Porque sería como... Lo edito en los días que no tengo tiempo para grabar Porque usualmente me van a molestar mis... Mis familiares En hacer cosas Ustedes Calcetines Esos son dos Se están movilizando No pienso usar el auto hasta el momento Porque... Va a ser una expedición corta A no ser que tenga que viajar a la... Por la carretera Si es que va a la carretera Ok... Tome... Un hachazo Un hachazo Un hachazo Un hachazo Dos hachazos Al piso Y... No, usted Usted Uy, eso es lo que va a hacer Con los crawlers Yo no sé Qué hacer Oh Ese sonido es cuando uno sube Habilidades Ah, sí, subí del hacha De hecho, tenía pensado subirle Y la música Sonido Música Ah, bueno, un poquito Usualmente la música se pone cristante A menos para mí Entonces aquí tenemos un bosque Podríamos construir murallas No estaría seguro Con cuántos zombies Y de nuevo tiene sed Ah, no voy a tomar agüita Porque estamos en medio del bosque Así que no me quiero gastar El agua que tenemos En nuestras botellas Ahí tenemos un video De donde es gasolina Perfecto Se me olvidó que tenía eso Y me consume Harto espacio Bueno, de hecho no Pero Cuando llegue gasolina Si va a consumir Harto espacio Tan pronto No hay nada Pues ¿Dónde estamos? Específicamente Bueno ¿En qué estamos? Parece ser una granja Esperaría más que fuera a civilización Sí, yo creo que ahora que lo pienso Dos veces Podría Mejor mudarme a civilización Por supuesto ¿Por qué? ¡No! Ok, estamos bien Accidentalmente Prendí una alarma Tenemos estos bomberos Que se están yendo A apagar el incendio El micrón ha sido encendido Usted no me toque ¡Uh! La máscara de ¿What? ¿Botas militares? ¡Uh! Están Están muy buenos Mejor es que Mis zapatitos Máscara antigas Sangriento Pero puede bombero Está muy buena calidad Te voy a dar mis zapatos Chaqueta bombero Está Sangriento Pero Supongo que he podido usar Aquí tenemos Máscara antigas No creo que nos sirva para nada Hay hartos zombies Porque A lo mejor Que si hay un incendio No ayudaría En algo Por el momento No creo Ok ¡Uh! Usted tiene Una ¿Cómo se llama? Una Doofelback Creo No me lo sé en español Necesito Rápido 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 Estos son muchos zombies Muchos zombies No esperaba tantos zombies En este área Sobre todo porque es una granja Tenemos una fiesta Aquí Una fiesta de zombies Entonces Vamos a tratar de dispersarlo Porque se les olvida que existo Y Ojalá Se olviden de mi existencia Al menos algunos Y no tengamos Problemillas Esto que hace Voy a matarla antes Que Calcetines Más calcetines Te veo Esta situación Me preocupa Porque me podían Atajar por atrás Pero Ojalá Que no arreglen Este bug Donde podamos pegarle A dos al mismo tiempo Por abajo Por abajo ¿Por qué Ustedes llevan Una falda Y una chaqueta Deme su mochila No No Uy Ah Lleva solo un lápiz Que bien Creo que Eso es lo que lleva Ah No No sé Igual tenemos Otra mochila Y tenemos que Consignar La Bolsa de deporte Ahora no tengo Protección Así que Voy a esperar Que se enfrieme Mi personaje Mejor Usemos Esto Y Al menos Hasta eliminar A estos Zombies Que están Cumpliendo Nuestro Loot No 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 Soy muy Estúpido Ay Tendrío 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 Un cuchillo Mantequilla Con que Me quería Acuchillar Pero No hay Caso Defensa Contra Mordisco Incrementado Más 7 Voy a ponerme Lo que encuentre Ah bueno Mejor no Uy La defensa Contra Mordisco En esta Cosa Aquí tenemos El granjero Tom Que sale a ver Los cultivos Porque le están Dissociando Los Tomates Está bien Molesto Como pueden ver Ah no Es la granjera Tom Sorry El granjero Tom Pero yo necesito Tomate Granjero Tom Lleva Botas Militares Camisa Leñador Y eso Pero no Lleva Calcitines Eso es Interesante Pues Los granjeros No llevan Calcitines Oh Una corbata ¿Para qué Usa Una corbata? Bolsa Deporte Equipar Supongo A ver Tengo una idea Vamos a sacar Todo esto Afuera Todo afuera Cambiar Y esto Lo vamos a tirar Al piso Porque no me gusta Y lo vamos a meter Todo esto En la mochila Si Tiene un poquito Más espacio Tenemos Un casco aquí También De bombero No No Me voy Tenemos También Gente Cubriendo La granja ¿Vale la pena entrar? No No sé No No creo Creo que voy a chequear La casita quemada Que sería Otra Otra granja Porque veo Dos Que son De cultivo Pero sí No sé Cómo ser Tome Tome Un tomate Si Esta es Una jardinera Y Están Jardinerando La comida Ok Que tenemos Aquí Estoy Irse Como Necesito Tomar Una graciosa Por favor Rápido Que hay Zombies Que se van A acercar No No Te la tomes Así Por favor Ok Usted Está Oh Tomates Aparentemente Está atorado Yo no voy a sacarlo De allí No No quiero Pues me voy a dar cáncer De estar tanto En el fuego Y Nos queda La granja De Tommy ¿Cómo se llama? Granjera Toma Granjera Tomate Una señor Todos los granjeros De aquí Son de granjeros De tomate Ahora Espero que no pase Algo estúpido Y Uy Esos son Muchos zombies Se acaba de caer Que bien Espero que no haya Muchos granjeros Tomate Porque aquí No No estoy En situación De pelear Tanto Estoy menos Una Horda Y Y Y Y Soy muy estúpido Por si Ok Vamos a De aquí Un segundo Estoy Mojado So ¿Qué haría Yo En esta situación? ¿Qué haría Santa En esta situación? ¿Qué haría marijuana? Ay No 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 Tal vez como de 70 mordiscos ya Ok, esto es Uy, estoy molesto No puedo matar ni siquiera un zombie Toco por culpa de... No, no tengo mis dedos en la WSD Ok Esto porque no... El personaje no tiene ganas Y estos zombies me están molestando por... No me agarre A ti te puedo vayar No estoy en muy buena situación para pelear Tengo un bolígrafo Así que lo que vamos a hacer es... No sé Creo que porque vamos a hacer algo con el auto Pero siento que ese algo que podemos hacer con el auto Va a hacer empeorar las cosas Y nos vamos Ojalá que sí Tengo... Harta gasolina Me preocupa que... Termine en algún lugar peor O algo malo le pasa al vehículo Haciendo cosas malas Eso sonó como que va a romper mi... Mi rueda un poco Con permiso Ups... Ups... Paso en algún conductor Yo no tengo... Yo no tengo mi licencia Si puede saberlo No me falta para tenerla Uuuu... Hay una fiesta ahí Uy, hay una bala Ah... Necesito... A ver qué... ¿Con quién vamos primero? Usted... Necesito que ustedes me dejen de seguir por unos segundos por favor Me gustaría tener esta bala De diamante Es una muy buena bala No debería recoger cosas mientras sigo una horda Y sobre todo cuando la horda va a la misma velocidad que yo voy Esto sí es... Una táctica que nunca... Dice Ah... Son bien estúpidos No, ustedes no me... No, ustedes no me... No, ustedes no me... Pelíen... Por favor... Tú no te hagas el muerto Ok, ¿quién tiene las llaves del auto? ¿Nadie? Qué raro... Ah... No tengo tiempo para esto... Llamo la música Eh... Subidabilidad... Creo... No... Correr... Debo tener cuidado con no... Trillarme con nadie Porque si hago eso... Como no tengo... La capa... Creo que se va... Eh... Me van a empezar a dañar el motor Y aquí hay muchos... Obstáculos que me están tratando de... De... De hacer explotar el auto A ver... ¿Qué tenemos aquí? Esto es... Mmm... No... Ok... Casi creo que regresa a la misma casa, te juro... Yo creo que si eso me pasaba estaría como... Como esto sería una broma... Ah... Tenemos... Tres zombies... ¿Podré pelearlos? Espero que sí... Y por el amor de Dios que no tenga... Esto una seguridad de... Del gobierno... Y se tiene una alarma... Y a ti... Te vamos a matar... Usted no me flanquee... Me flanquee... Y yo le flanqueo a usted... Esto está yendo mal... Ufff... se metieron por alrededor de la casa y ahora están listos para molestarnos podía meterme para atrás pero van a haber dos zombies más esperando voy a... si voy a tratar de meterme silenciosamente agachado agachado no puedo? 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 no? ok creo que estamos bien con quien vamos a matar primero? jeff o jeffa? jeffa jeffa por favor no vayas a romper la ventana jeffa usted no aprende ok ni siquiera supe como lo mate pero bueno ahora jeff oh que bien bueno ahí está aquí el vamos a llenar la bo... ok estoy llenando la botella con agua botella con agua rellenada con botella con agua o sea botella con agua rellenada con botella... bueno bot... ya 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 no tenía pibión de gasolina ya tiene gasolina creo? no le puse gasolina? que soy genio ok eh... homer tiempo de dormir dormir y por el amor de dios que nada te mate casa dormir casa dormir por la pila mientras duermo? no? ah sobrepeso será por cansación? a ver pila hacha de mano no se pero acabo de poner el hacha de mano no ah ok ah bueno se puso yo ordeno esto no me lo puedo... desmontar silla ok si ustedes quieren desmontar una silla de plástico necesitaran un soplete de gas y una máscara de soldador para... 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 desmontar su silla de plástico seguramente se tiene que usar esa herramienta de trabajo uuuh algo paso hay un zombie con... con un rifle según... como en las películas todos los zombies tienen rifle carpintería para novatos y... ya está leído ahora me comería un caballo como es este este es homer ah... bueno entonces escucho un disparo uy ustedes también lo escucharon no estoy seguro porque voy a tirar la pila porque no la voy a usar nunca creo yo mmm... no sabría decir de donde lo escuché pero no creo que estaría vivo si disparara... así como así tampoco sé si hay NPC así como ya creado por el juego eso no estoy seguro pero... sé que hay un mod ese de NPCs ahora yo creo que esos disparos son un evento nooo no 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 no... uuu... Oh mi pobre adulto... está sufriendo... dime que 50 men... por favor... tenemos un motor al menos... Ah... Si, algo así El freno no funciona tan bien, no sé si me preocupa tanto el freno de autoscapes Puede seguir un poco, al menos ojalá que encontrara un auto mejor Oh oh Ahí estamos Listas para arrancar, creo que estoy yendo... Creo que estamos yendo al círculo Uh, eso es algo, y ahí arriba hay algo Encontramos Una granja No sé, me interesa ver qué es esto Porque está solo o tan solo Tan solito Y esta casita No tiene ventana Y tiene... Y esta sala Vamos a tener que tirarla abajo Si usted no me deja por la razón Bueno, no sé si hay mucha razón, pero vamos a tener que entrar por la fuerza Como Joren lo hizo Ok, ¿Qué tienes tú? Uh, un video de gasolina Revista Uh, electrónica Temporizador Temporizador Sin leer Eso, no tiene sentido Como lo que yo digo Cigarrillo No quiero... No, gracias No quiero tener cáncer Bueno Entonces Encontramos Una granja Eh, yo creo... Eh, yo creo... A ver... Luego lo digo Mirándose la carretera por si tenemos que salir Eh, yo creo que ya veo cuál es el problema y por qué no encuentro ciudad Si no estoy erróneo La... Uy, Dios mío, qué granja más bonita Eh, la ciudad se encuentra en la parte sur Porque esa es donde Hemos ido Donde hemos pasado Y... Hemos encontrado Bueno, iniciamos una ciudad, pero... Esto no tiene nada Pero no estamos con el... El campo ¿Por qué diálogos tú no tienes propa? Me disgustas Es... Un jabón Un jaboncito Y... Vamos a salir del baño porque no me interesa nada de lo que está pasando ahí Un poco de curiosidad porque esta granja... Primero no tiene casi nada, eh Segundo porque tiene una mujer en el baño casi desnuda Pero yo no soy el que creo el juego, así que no puedo preguntar Porque eso es así Lo que sí puedo preguntar es que... ¿Dónde diálogos hay una cama? Porque no pienso dormir en el auto Eso no señor El auto huele a caca Si no le molesta voy a dormir esta noche aquí Y... Vamos a chequear todas las habitaciones Y... Agricultura intermedia... Blablabla... También tenemos... Comida Chuleta... Chuleta de cordero cocinado... Mejor caliente, ok Eh... Sartén... Patatas en lata Voy a tomar esto... Yo tengo un problema en el cual no paro de agarrar todo lo que encuentro de comida Así que... Creo que tengo un... Un seso de comida voy a terminar... O voy a terminar... Terriblemente o eso mero... Como los Simpsons... Como los Simpsons... Así que vamos a cerrar cortinas... Vamos a dar camisetas... Y... Yo creo que voy a terminar aquí... Porque... Llevo todo el día así avanzando buscando ciudad pero no... Encontrado pura civilización... O sea... Pura civilización... Pura... Puro campo... Todo el día trono en el campo... Y sinceramente... Yo creo que... En la siguiente parte nos vamos a... Días, episodio, lo que sea... Los días son episodios... Voy a... A moverme hacia el sur... Esperarse a encontrar ciudades pero... No sé... Así que... Nos vemos en el próximo día... Que sería... Y nos vemos en el siguiente video... Chao, chao...